Aquí estoy observando a los gatitos. Chiri Guilla. Ven. Grisis. Ven. Rayita, ven. Grisis, ven. Chiri Guilla. Chiri Guilla. Grisis, ven. Michi, 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 michi. Rayita, déjalo. Ven, Chiri Guilla. Ven, epa. Ven, epa, patito bello, precioso. ¿Dónde está mi rey? Vente, Grisis. Rayita, déjalo que se salga. Ven. Duque. El Duque anda más emocionado en otra cosa. Correle, Grisis. Vente, Grisis. Rayita, déjalo. No los cuidas, déjalos que se salgan. Ven, Grisis. Chiri Guilla, ven. Ahí va el Grisis, ahí va el Grisis. ¿Ves que a todos les tiene miedo salir? Y la rayita no lo deja salir. Vente, Chiri Guilla. Ven. Ven, epa, patito bello. ¿Dónde está mi rey? ¿Dónde, epa, patito? Ven, Chiri Guilla. Grisis. Ven, te salte. Úsalo, escalón. Úsalo de escalón. Vente. Mira, el Duque anda peleando con rayita. Vente, corre. Vente, Grisis. Ahí te plundaron. Duque, ven. Duque. Mira. Se echa marometa solo. Duque. Ahí viene Grisis. Rayita, déjalo. Ya se va a salir. Ven, diga, rayita. Duque, ven. Miti, 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 miti. Vente, papacito Chiri Guilla. Vente, raya nunca lo dejó salir. Vente, papacito Chiri Guilla. Vente, papacito Chiri Guilla. Duque. El Duque anda más emocionado jugando que nada. Chiri Guilla. Chiri Guilla. Grisis. Ven, Grisis. Miti, 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 miti. Miti, 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 miti. Miti, 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 miti. Ya se va a animar, ya se va a animar. Ya, 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 ya. Ah, so much. Ven, Grisis. Miti, 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 miti. Duque, vente Reyita se va a ir a dormir Y otra vez sueño, Reyita El chiriguillo y el gris Se está jugando a través de la malla El chiriguillo Salta el chiriguillo, vente Vente, chiriguillo, corre Ven Ven, papatito Pero de ahí no pasa el gris Porque tiene miedo de perderse Vente 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 Reketan Gracias por ver el video.